Hola a todos, aquí estamos en el taller de nuevo en Café Racer Spirit y esta vez vamos a tratar el tema de carburación. Aquí estoy con Juanpa, así que a ello. Buenas tardes. Ejemplo de moto clásica. Esta en concreto es una Yamaha SR500 de los años 80. Bueno, cilíndrica. Bueno, cilíndrica, un solo carburador. Hemos quitado, como ven, el filtro de aire, su caja original. Que ocupa todo este espacio. Ahí abajo. Y para vaciarlo, lo normal... Es imprescindible retirarla. Retirarlo. Luego, buscamos un filtro de aire de admisión directa. Sí, un filtro de aire o un filtro de potencia también se llaman. Y hay que mirar el diámetro de la boca. Exacto, es fácil encontrarlos ya que ahí se venden universales y hay varios diámetros de boca que quepa justo en el carburador. Este que marca era DNA. A ver, hago zoom. Sí, marca DNA. También los hay. Cayenne, muy famosos, que llevan toda la vida entre nosotros. Fíjense que también hemos aplicado aquí, hablando de Cayenne, un respiradero de motor que también es importante conservar algo que filtre el aire que va directo al motor. Y en el caso de esta moto, y la mayoría, tiene un respiradero que también utiliza la caja de filtro de aire de origen para respirar aire limpio el motor. Bueno, volviendo a lo que decíamos, carburación. ¿Qué es básicamente un carburador? Un elemento que mezcla el aire con la gasolina. Para cada motor existe una mezcla justa de tantas partes de aire por tantas partes de gasolina. En las motos inyección, esto se regula electrónicamente, ya que tienen varios sensores. Ya sabrán si la inyección también... La inyección fue un avance de la tecnología. Exacto. No necesita la mecánica del carburador, que el carburador al final es un elemento mecánico, con su desgaste tiene más fallos que la inyección. Aquí tenemos el carburador, este es de la marca Mikuni. Y como dice Juanpa, son piezas que tienen mucho más desgaste y es por ello que se cambió la inyección, entre otras cosas. Exacto. Si analizamos el carburador, como decíamos, lo que hace es mezclar el aire que pasa con la gasolina que le hace falta para una combustión perfecta. Y el aire pasa a través del filtro de aire. Exacto. Entonces, si nosotros tenemos más flujo de aire por haber cambiado el filtro de aire, vamos a tener que regular la mezcla que se hace con gasolina para que funcione. Aquí tenemos también la GSX. Esta tiene, no se ve, pero es una rampa de cuatro carburadores con cuatro filtros de aire. Modelo carburación, año 70. Bien, entonces, para una carburación lo primero es tener el motor caliente. Ya sabrán que una moto en frío necesita, si es carburación, tirar del aire, que en realidad es un ahogador. Es un elemento que... En inglés se llama choke y eso se traduce ahogador, creo. Ahogador, exacto. Que lo que hace es ponerle más gasolina a la mezcla para que el motor en frío funcione mejor hasta que caliente. Cuando ya tiene la temperatura de funcionamiento normal, es el momento para hacer una carburación. Esto la inyección lo hace normalmente, automáticamente. Ya verán que una moto de inyección al arrancarse se acelera y luego ya cuando toma su temperatura de normal funcionamiento... Se bajan a regulaciones ellas solas. ...del ralentí. Es más inteligente, digamos. Volviendo a la carburación. Para hacer una carburación no hay un método específico. Sí que hay que saber bien que el carburador tiene básicamente tres fases. Bajas, medias y altas. Si ustedes conocen su moto de cómo funcionaba de origen, al modificar el filtro de aire, la prueban y verán, se darán cuenta que la moto puede fallar. Ya sea en ralentí, o en bajas, o en medias o en altas. Según esto, ya tendrán que modificar alguna parte del motor. Básicamente, las bajas y el ralentí lo regulan el chicle de bajas y el tornillo de mezcla que llamamos. Que no es el tornillo del ralentí, sino otro que viene en las motos modernas cerca del acople con el motor. Y en las motos antiguas, cerca del acople con el filtro. Tienen funciones diferentes, pero lo que hace es abrir o cerrar el paso de gasolina o de aire. Con eso se regularían las bajas. Las medias, ya tendríamos que irnos a trabajar un poco más. Solo con el tornillo de la mezcla y con la aguja. Y ya para las altas, habría que regular el chicle de altas. Así que ya lo conocerán, pero es algo más delicado. Qué pena que no tenemos tampoco ningún carburador abierto ahora, si no se puede explicar mejor. Normalmente van a ver, pueden ver vídeos o cuando desarmen el carburador lo verán, pero no es algo sencillo. También el método de prueba y error es básico y es recordar cómo estaba de origen para poder en cualquier momento volver al origen. Hay que tener cuidado porque normalmente la moto puede ir mejor, pero también calentar más o tener mucho más consumo. Y esto no es lo que queremos. Para dejarla bien fina hay que hacer varias pruebas y como ya les digo, según experiencia van a acercarse al funcionamiento perfecto. Porque con una mala carburación la moto puede consumir más y correr menos y circular peor, quiero decir, en definitiva. Entonces lo suyo sería dar en el punto óptimo y para esto, como dice Juanpa, hay que hacer varias pruebas. Error, con los aciertos se aprenden, pero con los errores más. Entonces prueba, error, al final se van poniendo finas las motos. Y bueno, ahora también lo que tenía pensado era enseñaros alguna moto con inyección. Que por ejemplo pasaríamos a estas Kawasaki, ¿no, compadre? Bueno, esta es carburación. No, esta es inyección. Ah, no, esta, esta, esta. Esta es inyección, esta me dicen. Fue de las primeras inyecciones. Y otro ejemplo de moto inyección, pero si os fijáis que recuerdan a los carburadores, son las Triumph. Las realizan de esta forma solo, simplemente para mantener su aspecto de moto clásica. No son carburadores reales, sino que son, funciona la inyección. Esta es una moto del año 2014, es una Triumph Scrambler. Y a partir del 2007, en las Triumph, si no recuerdo mal, son modelos de inyección. Estas son Yamahas XJRs, que como veis tienen carburación, tanto la 1300 como la 1200. Y hace poco han salido de inyección estas mismas motos. Y sí, es verdad, esta es la GPZ, que va con carburación, casing. Y sin embargo, esta otra GPZ, 1100, esta iba con inyección. La antecesora y la predecesora. Esta la tenemos en fase de customización, tipo Café Racer. Y esta todavía está aún por definir el proyecto. Así que si alguien se anima, que no duden en escribirnos. Venga, un saludo.